Para este siguiente segmento necesitamos ayuda extra Brother, oye, ¿nos quieres acolitar alguna cosa? Claro, brother Sí, vamos Sí, vamos Y L, aquí está, B Santa Elena en bus Nueva producción de Gabriel Paez Bueno, director Gabriel Paez Oye, mi cumbia ¿Estás enterado? ¿De qué? De esto Ah, claro, es la presentación de la película Santa Elena en bus ¿Ya viste o no viste? No, todavía ¿Participas? Tampoco ¿De curioso? ¿De curioso? ¿De prensa? ¿No? No, de amigo De metido ¿Estás desocupado? Más o menos ¿Estás de calzoncillo de ciclista? Algo así Es bien metido así Hola ¿Cómo estás? Tú tienes la camiseta Dile Isabel Pero no digas No digas ¿De qué está? Yo estoy de ayudante No me cargué de hacer las camisetas Muy bien El sabes del Gabriel Por ahí ¿Y alguien más que sepa? ¿Quién más que sepa? Gabriel, a Isabel ¿Quién es Isabel? La Isa La Isa ¿Isa? Comienza la paliza Y esa sabe, bueno Gracias Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres Isa? Yo soy Isa, sí Qué gusto Ahí nos acaba de dar La razón de que lo importante en la vida No es saber Si no, saber quién sabe Claro ¿Cómo sabes? Bueno, este es un proyecto, la verdad Se llama Encuentros con el Cine La idea es hacer 24 películas en el Ecuador Una por cada provincia ¿Por qué empezar por Santa Elena? Porque es la provincia más joven que tenemos acá en el Ecuador Ahora por eso es mentira Comenzaron ¿Por qué está en la playa? ¿Por qué está en la playa? Se llamaba este lado del Guayas en bus Pero ya se hizo provincia y le cambiaron de nombre ¿Cómo es el proyecto? Son cuatro talleres gratuitos de cine y actuación En cuatro comunidades rurales En este caso de una provincia de Santa Elena Donde se retratan en cuatro cortometrajes Cuatro historias de mitos, tradiciones y leyendas de la provincia de Santa Elena ¿Y por qué cuatro? ¿Cábala? Cuatro, cuatro, cuatro No, ¿eh? 222 más y son un diablo ¿Quién sabe? La idea es hacer una película por año La idea es hacer una película por año Claro No, la idea es trabajar con otros grupos paralelos de cineastas Porque nosotros llevábamos instructores de acá de Quito Gente que trabaja en cine A que nos ayuden con los chicos de allá Para que ellos puedan hacer fotos, sonido Manuel Zucilanda nos acompañó Nos ayudó a hacer dirección de fotografía Con Marcelo Castillo Disculparan, o sea, no, todo bien la película Y el trabajo de Manuel es excelente Pero qué feo programa tenemos ¿Pero quién grabó? O sea, la gente Los chicos, claro Los chicos están mal, esa toma Claro Lo que sabe es decir No me coge esa cámara, Wabra No, más bien ustedes incentivan Acción ¡Suelta el freno! Ahora estos chicos que ya hicieron la película ¿Qué van a hacer? O sea, ¿se van a dedicar a esto? Todos quieren Todos quieren seguir con el tema Ya sea estudiando, televisión, cine ¿Y a alguien les dijo que no hay plata en esto? ¡Qué buen chiste! ¡Ven, ven, ven, ven! Con una eminencia, eminencia ¡Ven acá, oye! Eminencia de la televisión, teatro Cogieron volando abajo ¿Qué ha visto la película? No, pero aquí vengo a ver ¿No has estado? ¿No has participado? No tengo idea ¿Estás aquí de pana? Solo sé Solo sé Que sé Que yo trabajé con ellos Hace un poquito de tiempo En un famoso programa de Educa TV O sea, si en verdad Fuéramos un país cinefilizado No sé cómo decirlo Sí Pero vos estarías ahorita Caminando para afuera Y tuvieras una fórmula roja Digamos, ¿no? Pero eso no hay aquí Por eso digo Estoy diciendo Si es que Imagínate Es más cómodo Por esta parte No es muy cómodo Ahora, el hecho ese De que los autógrafos Y eso Siempre es buena otra También que de repente Se te acerquen a ¿Cuántos años De hecho, yo te pediría Un autógrafo Gracias De hecho, es más Gracias Con cariño Y buena letra Cariño Y ahora, ¿en qué te hallo? Estoy haciendo un personaje ¿Ah, sí? Una señora Un travesti Ya Teatro Para teatro Ya está la obra Estamos montándola Empezamos en enero El 10 de enero Estrenamos en el CCI ¿Y cómo se llama? Todavía, ¿sabes qué? No tenemos nombre Porque se iba a llamar El amor en los tiempos del Facebook Ya Pero no se puede usar La palabra Facebook Porque tiene derechos Para libros Entonces, ahí estamos Buscándole un nuevo nombre El Face No se puede No se puede E-I-S Como lo escribo yo Facebook Tal cual Se escucha No, no Tampoco se puede Entonces, ahí andamos Como escribe el antes Nada que se parezca Gracias Gracias Esto es para vos Gracias, pana No, muchas gracias Oye, los tiempos Que le veo a este mal, loco Sí, ¿no? Nos encontramos Con las estresas De la película Sus nombres, por favor ¿Y qué hacen? Lidia Salcedo Aguilera Yo soy una de las actrices De ahí en los cortometrajes De Santa Elena en Bus Represento a una chica De la sirena del tambor ¿Quitana es de eso? Eh, yo soy Erika Rosales Soy de el cortometraje Maglar Alto Y represento a una niña de casa ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman en la película? Elvira Elvira ¿Ya? ¿Tú? Rodrigo, qué lindos ojos que tienes Déjame decirte primero Eso es parte de la película Ah, ya Bueno Mi nombre es Jocelyn Merchan Pero dentro de Santa Elena en Bus Interpreto a un personaje Que se llama Elena Este personaje es algo malo Porque es un fantasma Cuyo objetivo es Enamorar a un Un tapasma Así dice mi hija Un tapasma ¿Y cómo se llama el fantasma? Elena Elena ¿Y qué su objetivo es? Enamorar a un pescador peninsular Para luego llevárselo al más allá Primero, eh Felicitaste realmente corazón Solo un poquito de historia Hemos dicho que le conocemos al Gabo Pero el Gabo Bueno, trabajamos con vos hace años Todo nuestro jefe Así que cualquier cosa Marichino con Paranel de Manco Eh, para aquí comenzamos Como ese par de serranitos bobos ¿De verdad sí? Cantarán es bonito Muchísimo tiempo ha pasado Desde que, bueno Desde que querías hacer una película Pero cuando empezaste a aterrizar En Santa Elena En la comunidad En las historias En los mitos ¿Cuándo lo empezaste ya? Así a decir Eh, a ver Yo empecé a soñar En hacer películas hace 10 años Empecé a soñar en Santa Elena Hace 20 Y empezamos a pensar En Santa Elena en Bus En la película ¿Y sueños subidos hace? ¿Qué asco? ¿Desde chiquito? ¿Quince? ¿Qué asco? Típica pregunta mala En febrero, en teoría Vamos a arrancar Con el nuevo Encuentros con el cine Todavía no tenemos claro en dónde Pero la idea es venir a la sierra ¿Y si alguien quiere enterarse De este proyecto? ¿Saber más? Quiero aportar también Porque puede aportar también ¿Hay alguna página web? ¿Alguna? ¿Alguno? ¿Alguno que aporte algo? ¿Los cuatro que nos veis? Sí Se nos encuentra en el www.filmarte.es Oye, no, bravo Realmente, eternamente agradecidos Esto es a... No muestro Cuando se hacen las cosas Corazón sale bien Así que... Y que tenemos esperanza Sí, nos da esperanza Y ahí está No se tiene que ser ingeniero También el arte La cultura Nos hace país Y nos hace grande Así que, bravo Gracias a ustedes De verdad No te vayas No te vayas No te vayas Venga, venga Se queda a Mangler Alto Siga, siga a Mangler Alto ¡Quema, quema, quema, hombre! ¡Eso es! Con sabrosura playera ¡Ajá! ¡Uh, uh, uh! ¡Hap, ap, 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 ap! ¡Para Santa Elena! ¡Me da arduo! ¡Uh! ¡Eso es mi neto negro! Cuenta la leyenda Que en Semana Santa Las doncellas No pueden tocar el mar Porque algo muy malo Les puede pasar Vamos, Juan, rápido Tú morirías por mí ¡Eso es mi neto! ¡Eso es mi neto! ¡Eso es mi neto! Hola, ¿viste? Bueno, primero, y realmente queríamos agradecerles porque un país que no se cuenta a sí mismo es un país que no existe, así que realmente muchísimas gracias. Bueno, y la segunda es que nosotros somos expertos en subirnos a la camioneta y tener crédito para algo que no hicimos nada. Entonces, nosotros venimos a colaborar con estos de Santelén en Bus, ven, tenemos aquí un profesional. Él es Víctor. A diferencia de ustedes que comenzaron en esto, no, el día es profesional, le está vendiendo buses desde hace full, bueno, se llama El Toro, por si le damos un aplauso para El Toro. Así le dicen, así quieren que le digan, es El Toro. Así que nosotros lo que nos ofrecemos es a promocionar para que todo el mundo vea, compre el DVD, vea la película y esta es nuestra forma, valiéndonos del resto. Vaya ahí, como ustedes, Víctor El Toro. Venga caserito, venga caserita, Braulio, Braulio, quédase ahí sentado, boquiabierto, ya llegó, ya está aquí, ábreme la puerta negra que llegó tu marido. Toda una provincia en una, en una sola película y en una, en una sola, toda una provincia en una sola película y en un solo transporte. Súbase a la emoción, súbase a la diversión, súbase a la película, no haga la batraseada de ir a pata, no sea, no sea garanillado yendo en taxi, no sea muspa y sea ecológico. Súbase a Santelén en Bus, en Cines y ya mismo en DVD. Esto estará sonando en la ruta del Toro, por lo pronto, no, y después, bueno, vamos a decir nosotros también promocionando en esto. Y tenemos también el Dios de España respectivo, para ustedes. Feliz. Conclusión de lo que ustedes vieron, no sé qué película vieron ustedes, yo vi, conclusión y las leyendas no mienten, las mujeres son malas con los varones, ¿sí o no? Y siempre les van a matar. Sí, sí, siempre les van a matar. Pero nosotros somos lo suficientemente muspas para dejarnos, así que muchísimas gracias, Gabo, muchísimas gracias. Vele, vele, vele. Súbase a la emoción, súbase a la diversión, súbase a la película, no vaya a pata, no vaya al taxi, vaya a Santelén en Bus. A cuatro dólares la película. Si entran todos los DVDs, una película original, no compren los pirateados. Apoya al talento ecuatoriano. ¿Quién, quién? ¿Usted, caballero? ¿Usted, caballero? Gracias.